El mayor enigma de la televisión vuelve a la pantalla. 18 nuevos e impresionantes personajes están listos para mostrar lo mejor de su talento en el escenario más espectacular de México. Cada semana tiene a todo México haciéndose una sola pregunta. ¿Quién es la máscara? Todos listos para analizar cada pista y desmenuzar cada detalle que los ayude a descubrir qué celebridades ocultan su identidad detrás de nuestros misteriosos personajes. Esa voz me trajo a mi crush de secundaria. Este movimiento de cadera me manda al hospital a mi directo. A ti también. Tú y yo tuvimos algo que ver. 18 increíbles personajes, investigadores y conductores están listos para iniciar el proyecto más espectacular del año. Sigo pensando. Y tú, ¿estás preparado para descubrir el mayor misterio de todos? ¿Quién es la máscara?